... Querido Ministro de Economía de la Nación, candidato a Vicepresidente de la Nación, Don Amado Boudou, resulta difícil decirte Don Amado Boudou. Querido Diego, Director General de GESAR, señores senadores, diputados, intendentes, amigos, compañeras, compañeros, jóvenes de GESAR, jóvenes de la Cámpora, jóvenes peronistas, jóvenes todos, bienvenidos. En un primer momento pensé que iba a utilizar estos minutos que amablemente me cedió GESAR para dirigirme a ustedes en este acto de fin de jornada, de una jornada de capacitación, de presentación del libro de GESAR. Pensé, digo, dedicarme a presentarles a nuestros invitados especiales, a Amado Boudou, a Diego Gossio. Repensando la cosa, dije, que ellos se presentan solos. ¿Qué tengo yo que presentar a Amado Boudou y a Diego Gossio? Si todos conocemos y reconocemos en ellos a técnicos excelentes de nuestro gobierno, a militantes peronistas, a militantes de un modelo que no solamente se compromete con ellos, sino que son parte de un modelo económico, político y social que nos ha reivindicado a los argentinos con nosotros mismos y que hace que esto que nosotros decimos modelo sea acompañado por una mayoría absoluta, no solamente en Jujuy, sino en todo el país. Entonces, a ellos que se presenten solos, porque los conocemos y los reconocemos como tal. Y por eso entonces me dije que sería al revés, que tendría que aprovechar la oportunidad de que esté el ministro de Economía, de que esté el candidato a vicepresidente de nuestro partido del Frente para la Victoria, de que esté presente el director general de gestar todo su equipo de trabajo que ha estado en estos días acá en Jujuy para ser al revés y presentarnos a nosotros. Decirles a ellos qué somos los jujeños, decirles a ellos qué pensamos los jujeños, cómo sentimos, cómo nos sentimos parte de este modelo político y económico, cómo nos sentimos parte de esto que se llama kirchnerismo. Cómo hemos soñado, cómo hemos creído en un proceso de transformación nacional, cómo le hemos demostrado al país lo que nosotros queremos acompañar y qué es lo que queremos en adelante. Por eso quiero contarles a ustedes, ministro, que los jujeños mayoritariamente acompañamos desde el inicio este proyecto político. Y cuando digo desde el inicio lo digo acordándome del año 2003, del mes de abril del 2003, de aquellas viejas elecciones en las que con mucha convicción, con mucha esperanza, jugamos un rol preponderante aquí en nuestra provincia. En aquella época la fórmula del Frente para la Victoria para la Presidencia de la Nación con Néstor Kirchner a la cabeza y Daniel Scioli a la Vicepresidencia de la Nación, acá en Jujuy sacó más del 45% de los votos. Duplicamos la media nacional y sólo nos comparábamos con aquellas provincias de la Patagonia donde Kirchner gobernaba, donde Kirchner tenía una relación especial. Y dije que aquel ejemplo no fue un voto porque sí, no fue un voto de la mayoría del pueblo jujeño porque nos gustaba la cara de Néstor Kirchner. Fue un voto de convicción y de esperanza. Porque lo hicimos y tomamos la decisión de acompañar aquello porque creíamos y apostábamos a una Argentina independiente y soberana. A una Argentina y a un modelo que dejara de lado las relaciones carnales con los Estados Unidos como nos habían enseñado haciéndonos creer que era una relación de igual a igual. Porque creímos y apostamos en un modelo que dejara de lado esas recetas casi sagradas del Fondo Monetario Internacional y que solo trajeron a la Argentina ajuste tras ajuste rebajas de salario bajas de jubilaciones y de pensiones AFJP privatizaciones a roletes sin pensar en los que quedaban en la calle. Generaban un caos fiscal permanente y nos decían que teníamos que construir un Estado grande pero bobo y no queríamos más eso. nosotros con mucha convicción también creímos y apostamos a un modelo que terminara con aquello que se había hecho carne en la Argentina de la extrema competitividad donde no solamente triunfaban los capaces y oportunos sino los acomodados y oportunistas. por un modelo que dejara de lado esa competitividad y volviera a desarrollar un concepto de solidaridad social un concepto donde fuéramos un poco más iguales un concepto que dejara de lado aquello del sálvese quien pueda porque con ese sálvese quien pueda habíamos sufrido en carne propia una sociedad injusta una sociedad con millones de fluidos y marginados creímos y apostamos por un modelo que recuperara la cultura del trabajo como la única herramienta de volver a tener una familia y un hombre digno por un modelo que dejara de lado la especulación financiera que a lo largo de los años hizo muy pocos ricos pero que también dejara de lado la especulación política de la dádiva del clientelismo que dejó así millones de pobres los jujeños creímos y apostamos también por una más justa distribución de la renta nacional por un gasto público y una inversión pública que se distribuyera de manera distinta porque creíamos que con esa nueva distribución éramos capaces nosotros de apostar a hacer nuestras propias cosas con ayuda sí pero nuestra propia capacidad de desenvolver con esos dineros con ese gasto público y con esa inversión pública distribuida de una manera distinta nos sentíamos capaces de hacer rutas y caminos y puentes de hacer acueductos de hacer gasoductos electroductos de apostar también al desarrollo humano de hacer escuelas de hacer hospitales de hacer puestos de salud de hacer viviendas para tantos jujeños que las necesitaban porque creíamos que era una forma de ir compensando aquellas distorsiones a las que nos acostumbraron desde las políticas centrales durante muchísimas décadas y nos tenían en la marginación algún otro ministro de economía pretendido iluminado ministro de economía solía decir que las culpas de la argentina la tenía el interior y que las provincias había algunas que éramos inviables Jujuy era para ese ministro de economía una provincia inviable y nosotros apostamos a una cosa distinta en definitiva los jujeños en su gran mayoría apostamos ya desde aquel 2003 a una política nueva a una política que nos volviera a dar la posibilidad de reivindicarnos a nosotros mismos de volver a creer en nosotros mismos que nos volviera a dar la expectativa de un futuro y de una esperanza hacia adelante y en Jujuy ministro ganamos y la argentina ganó con Kirchner nuestros deseos se fueron cumpliendo nuestras esperanzas se fueron transformando en realidad no quiero hacer un reconto de qué es lo que hemos logrado y qué es lo que hemos tenido qué es lo que tenemos porque los jujeños sabemos lo que hemos logrado en estos años del 2003 en adelante ustedes también lo saben este libro de gestar que se está presentando hoy y que ojalá pueda ser distribuido entre todos ustedes lo dice con toda claridad perfección y puntualidad qué es lo que ha logrado Jujuy en cada uno de los temas y en cada una de las áreas que nos preocupan ese libro Tres Banderas es para nosotros la satisfacción del deber cumplido la satisfacción de saber que aquello por lo que apostamos se fue cumpliendo que no nos defraudaba y hoy frente a un nuevo proceso electoral ya en marcha que prontamente nos requerirá decisiones a todos los jujeños y a todos los argentinos cabe casi una reflexión aquel por el que apostamos en el 2003 por el que ratificamos y acompañamos día a día se fue pronto se va a cumplir años de aquella ida pero nos dejó a Cristina y nos dejó un legado ese legado es un proyecto político y es un modelo nacional popular social de crecimiento y de esperanza por eso quiero decirle ministro Diego que los jujeños vamos a seguir apostando y creyendo vamos a apostar no a los grandes cambios porque los grandes cambios ya se hicieron sino a su sostenimiento y a su mejoramiento día a día Jujuy siente que se hacen pequeñas y grandes cosas ahora queremos lograr como dice el cartel desde el frente hacer grande a Jujuy y para eso vamos a ir de la mano de nuestra presidenta y de usted como candidato a vicepresidente de la nación con su lealtad y con su capacidad gracias ministro por estar entre nosotros fueron las palabras del doctor Eduardo Alfredo Fellner gracias